para usted que amablemente nos está escuchando, muchas gracias a través de la señal de internet www.el.critico.com y bueno pues nos vamos ahora a la presidencia donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su informe anual allá en Los Pinos, adelante El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el compromiso del gobierno federal con el respeto a los derechos humanos es firme e indeclinable y que ello se logrará con instituciones y un marco jurídico fuertes Luego de recibir el informe anual de actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, el ejecutivo federal enfatizó que la mejor manera de garantizar la dignidad humana es mediante la aplicación de la ley Quiero hacer referencia a las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas como las ocurridas recientemente en Chihuahua, Guerrero y Veracruz Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto Al referirse a los temas de derechos humanos, de periodistas, de migrantes, niños y adolescentes de desaparición forzada y violencia contra las mujeres aseveró que en todo esto todos debemos asumir la parte que nos corresponde Dijo que ello incluye a los tres órdenes de gobierno, instancias públicas y privadas así como a la sociedad en su conjunto Al evento asistieron los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de Relaciones Exteriores Luis Videgaray de Educación Pública Aurelio Nuño así como el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Renato Sales Para el punto crítico Diego Rivero